Christopher Vélez por venir, perdón por hacerte daño Y por ti, vivo en mi piedad del despecho Reprimido a mi amor por los celos No voy a mirarte a ti A ti Nada de mi vida perdiendo Que yo con la piedad de ese tiempo Se lo dirá que te perdí A ti te odio, se morirá Pero está a tu lado Perdí tu amor, soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Nada Y por ti Vivo en mi piedad del despecho Reprimido a mi amor por los celos Lo odio, aunque el que no había de ti A ti Nada de mi vida perdiendo Que me ganó la piedad del despecho Se lo dirá que ya te perdí A ti No 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 No